no, por eso por un estren no, me agarré un fucker, ayúdame ayúdame, dispárenle, dispárenle, dispárenle eso, para, dispara todo el chico ¿qué es eso? sale, es tirado de ahí, sale me puedo salir no me puedo levantar no me puedo levantar voy a faltar un tanque y no lo veo por la puta madre espérate, al tiro que es la puta madre no tengo más ven para acá espérate, espérate ven algo blanco chiquilla chiquilla ven algo blanco ahí hay no hay acá no hay acá el chico mare me agarró al junte caro, 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 caro caro, ayúdame me atacó el boomer caro dispárenle por favor por favor estoy al lado tuyo estoy al lado tuyo al lado tuyo, pero no me dispares sorry, ancien matenme al smoker matenme al smoker caro, no me dispares bien caro eso, dispara a tu amigo bueno bueno, dónde está la última cosa ya lo vi ayúdame, Max ayúdame, Max ya sé dónde está pero Max, ayúdame caro, ayúdame a pararme caro Max date la vuelta date la vuelta Max, date la vuelta Max, date la vuelta exacto, mierda ayúdame a pararme Max, déjame arrepentirlo ayúdame ayúdame morí, morí qué feliz ¿cómo? ¿qué tal? el charler culiado sale o sea, tenía luz antes tenía luz ahí probamos el charler no tenía no tenía no tenía, no tenía no tenía, no tenía ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde? 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 no, estoy acá al lado estoy muerta está en el último no puedo salir la explosión y dime dónde estáis muerta no me ha espalido a mi caro me mata al lado de la escalera ayúdame caro si esta quien te sigue no hay más eso no hay más eso está bien me ayudes vengo vengo me juro viguera ah no vengo ah el cuerpo intento pero si creo que hace algo inteligente un lugar voy a ver subterrá sobrevivir en serio Vale, me agarró el santo. ¡Espera! ¡Córrete, córrete, córrete! ¡Exparen desde arriba cuando nos vean el problema! Ya, pero avísenlo. ¡Oh, me agarró el smoker! ¡Ayuden! ¡Vamos, chico! ¿Dónde la agarró? ¡No, Pau! ¡No mueres! ¡No, ya no morí! ¡Y no, muero! ¡Ya tiremos al tiro! ¿Pero dónde te vas a ir a tirar? Si aquí estamos en el segundo piso, güey. ¡Ya la paro a morir! ¡Ayuda, ayúdame, ayúdame, lleno! ¡Puta, ya bajé, güey! ¡Puta, la! ¡Cállate! ¡Ay, qué de nuevo! ¡No, puta, no! ¡Está mal! ¡Y no, ven, nuevo! ¡Yo tengo uno para revivir a alguien! ¡Sí! ¡Pero la Pau se está muriendo! ¡Ayudan a la Pau! ¡No sé si alcanse! ¡No, Pau! ¡No, Pau! ¡No, Pau! ¡Ya, revive! ¡Revive, Max! ¡A cualquiera! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! ¡Chucha, me piti una, güey! ¡Haz a la izquierda, nos vamos! ¡Ya, lo 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 vamos! ¡Te juro, güey! ¡Vamos, Max! ¿Está ahí detrás mío? ¡Chucha! ¡Sí! ¡Y bueno, se iba yendo para abajo! ¡Ya no tengo que estar! ¡Estrategia chiquilla sobrevive! ¡Ustedes son la más importante del grupo! ¡Viene, Chargen! ¡Corre! ¡No, Chargen! ¡No, Chargen! ¡No, Chargen! ¡No, Chargen! ¡No, Chargen! ¡Cagamos con la gasolina! ¿Eh? ¡No, si vuelve a aparecer ahí misma! ¡De hecho! ¡Caros! ¡Qué! ¡Carado! ¡No! ¡Puta! ¡Las güey, me caí! ¡Buta! ¡Se quente! ¡Se quente a otro! ¡Y se empezó a... ¡Aboz, acentuar! ¡No! ¡Papáz tú al fuego! ¡No! ¡Papáz tú al fuego! ¡Papáz tu no me nota! ¡Alguien le disparó a la gasolina! ¡Papáz tú! ¡Papáz tú al fuego! ¡Sí! ¡Papáz tú al fuego! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Oxto! ¡¡No! ¡Tenemos una del 13! ¡Sí! ¡Tengo esta! ¡Sale de aquí! ¡Mierda, carajo! Cayo arriba del techo, pero... ¡Max! Mira, ven por acá, es más rápido. ¡Tengo esta! ¡Van al depósito! ¡Ya voy, ya voy! ¡Cargando! El sabor de un domino y yo, por ahí atrás. ¿En serio? ¡Mordaculia! ¡Ya vamos!